¿Cómo está la presión y la tensión en el estadio, señor García? Y usted, ya déjese de comer las uñas. Cavani se prepara para tirar el primero. ¡El disparo! ¡Gol! Definió como los que saben. El portero hizo lo que tenía que hacer, pero no fue suficiente. Se prepara el siempre certero. ¡El impacto gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Y el segundo hombre da un paso al frente. ¡La paró! ¡Bien el arquero! ¡Vaya lección de concentración, señor Martinoli! El portero adivinó la dirección del tiro y lo paró perfectamente. ¡El guardaneta lo tuvo! ¡Atajó el penal! De Arrascaeta tirará el tercer penalti. ¡Lo paró! ¡Sorprendente el arquero! Este hombre fue más listo que el delantero. Es como si el portero hubiera sabido exactamente a dónde iba a tirar. No dejó que los nervios lo traicionaran y mandó la pelota al fondo de la red. Uruguay busca igualar las cosas. Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. ¡Ya vamos por el cuarto! Le salió abierto el disparo. Este es el riesgo de intentar rematar por arriba. No calculó bien, se le fue demasiado alto y arriba del travesaño. ¡Splente y la tajada del guardaneta lo tuvo al penal! El portero ahora está sometido a una enorme presión. Tiene que parar el disparo. Muslera debe evitar que entre. Si es gol, se acabó todo. ¡No logró meter ese balón! Después de lo que acaba de hacer, que se dedique a otra cosa, que se vaya a otro país, porque si algún aficionado lo reconoce, le va a comer la cabeza después de haber fallado este penal. No se vale perdonar aquí, el que falle podría irse a casa. ¡Se fue para el poste! Un penal casi perfecto. Venció fácilmente al portero, pero no pudo. Se estrelló la pelota en la madera. Puede ser el último penal, señor García. El de la victoria. ¡Imagínese la cara del técnico! Ese penal fue decisivo para el partido. Es una forma terrible de perder, y en ella la suerte juega un papel decisivo. El archero estará decepcionado por no haber podido evitar la derrota de ese equipo. No es nada gracioso para el que vaya a perder, pero así se vive la emoción de los...